El mejor estandar campestre, Don Mario, presenta El gran lanzamiento oficial de Andri, Andri, el conquistador y su estilo, hey Este domingo 27 de enero desde las 10 de la mañana, con ricas comidas típicas, áreas verdes y los mejores artistas, exclusivos Voy a contar tu historia, el gran Edgar Chupurgo, Tony, Tony y los Huancas Hola, qué nombre es mi guía, sí, Tony y los Huancas, con su estilo original Y si tú, te eres de amarte El gran Javier Guamadí, sus rivales, rivales de corazón La historia musical de Tacna, secará cantinas Y para enamorarte, las chicas sexy latinas Este domingo 27 de enero, todos al mejor restaurante campestre, Don Mario Kilómetro 7 y medio, camino a Calana Ven al gran lanzamiento de Andri, el conquistador y su estilo, hey No parará hasta secar la última chela ¡Te esperamos!